Mochito, quiero que me demuestres de verdad tu nivel, eh Muéstrame tu nivel y no te limites Acá te tengo una mini demostración ¿A ver? Mira, 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 mira Mira que de verdad hueco un brazo, mira, mira, está viendo un hat que mira Estoy viendo un hat que Estoy viendo, estoy viendo, loco Mira What? ¿Qué? Ay, loco Miedo, loco, pero, pero, pero Pero, loco Ay, mi Dios, loco No, 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 no Qué miedo, eh No, 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 no Chamo, cálmate, loco En mi vida he hecho un tiro así, loco Con una mano, bro Aunque sea una mano, con un pie, con una nariz Está loco, eh Está loco, está loco Entonces, que se olvidaron del mocho Tranquilos, tranquilos, ya volví, ya volví ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy les trajo otro PVP con un influencer de sur Esta vez le tocó a Grequito Estaba que me tiraba desde hace rato que quería PVP conmigo So, mocho, mira, te tengo la sala creada, mi rey ¿Me vas a aceptar el PVP o qué onda? También tengo activo acá para grabar, mira Te he dejado un rico 7-3, amigo Vení para acá, dale Te estoy esperando, mi rey Bueno, les dejo el PVP Cerrando boquitas No me copies Ay, mano Diablo Me subestima demasiado ¡Manu! En mi cámara te pegué un menos 500 El diablo Muy suave, bro Primero Vení Segundo Como mierda pegar ese tiro Pasame el clip que ese tiro fue el más hacker, joder